No sé por qué en el gueto hace falta amor En las esquinas parece que estuviésemos olvidando a Dios Día tras día, que no se nos olvide que fue el creador Que nos dio la vida, que lastima que nos acordemos de él Cosa de insalidad No fui religioso, tampoco muy juicioso, un poco vicioso Hay que reconocer que a veces por ocioso, borracho haciéndoloso A la mala mi brother, me tocó aprender De su mano yo nunca me desprenderé Porque en dios cuando yo no puedo ver Porque me has dado el don para hacerte mover I got me music, I got me music Music, yo te presento Music, con argumentos Music, chip hop Es lo que canto yo, es mi motivación Para que mi canción duele como oración Para ti my love No sé por qué en el gueto hace falta amor En las esquinas parece que estuviésemos olvidando a Dios Día tras día, que no se nos olvide que fue el creador Que nos dio la vida, que lastima que nos acordemos de él Cuando no hay salida Cuando no hay salida Haciendo music para que muchos cambien de parecer Que para cantar hay que crecer Que para cantar hay que crecer espiritualmente Haciendo music para que muchos cambien de parecer Que para cantar hay que crecer espiritualmente Haciendo un noto del amor En el que ando sin temor Caminando con honor Soportando el dolor de las traiciones Con mis canciones Dándote aliento para cuando te decepciones Porque en la calle solo hay falsas ilusiones Hay asesinos y milis de adicciones Esta canción es para que tú reflexiones De tus acciones No sé por qué en el gueto hace falta amor En las esquinas parece que estuviésemos olvidando a Dios Día tras día, que no se nos olvide que fue el creador Que nos dio la vida, que lastima que nos acordemos de él Cuando no hay salida Haciendo music para que muchos cambien de parecer Que para cantar hay que crecer espiritualmente Haciendo music para que muchos cambien de parecer Que para cantar hay que crecer mentalmente Desde la Paz, el record manda tu mensaje Original Yo, Sudamerican Roots Bless